equipos de museografía. Te piden en los pliegos qué gente tienes que presentar para poder concursar. Al director de proyecto, a la ingeniería, museógrafo. Entonces vamos a algunos o bastantes concursos cada día más que son de arquitectura y museografía. O sea, las entidades, las instituciones se dan cuenta que no puede ir por un lado el edificio y por otro lado la museografía. Eso ha sido una reflexión. Ya llevé 10 años o más, o 15, haciéndose, y cada día es más evidente. Y de hecho salen así las licitaciones. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Sale un concurso. Por ejemplo, en Santander salió el Museo de Arqueología o el Museo de Santander. ¿Y qué pasa? Que como hay menos museógrafos que arquitectos que se dediquen a hacer edificios, eso es una proporción aplastante, me llamaron 5, suponte, ¿no? Entonces el primero que te llama es con el que vas, si te interesa o no. Y si es concursos en los que el museógrafo no es incompatible, puedes ir con los 5. En ese caso me llamo Pachi Mangado, César Luis Rarrea, etc., etc. En este caso nos llamaron Bahillo, pero sí que tienes que ir como en exclusiva en el equipo de Bahillo y Rigaray. Entonces ganamos el concurso y el segundo fue Garcés y Soria, también los que han hecho el Museo Picasso de Barcelona y su ampliación. Y bueno, estamos entregando, de hecho entregamos el martes, justo antes de venir, el proyecto ejecutivo del proyecto museográfico y el proyecto ejecutivo del proyecto arquitectónico. A esa fecha, que llevamos trabajando en esto desde septiembre, yo desde el primer día le digo a la dirección del museo, por favor, ¿vais a hacer una identidad gráfica del museo? Porque es que me influye. Por favor, ¿sacar un concurso? Sí, sí, vamos a cambiar, porque la imagen es espantosa, es una imagen muy noventera. No tienen las letras estas vascas que todos conocemos, lo de taberna, esas sabes, de milagro, o por ahí, por ahí deben ser. O sea, realmente una gráfica insostenible. Entonces, pues vamos a... Tenéis que sacar estos pliegos. Mira que he insistido, hemos entregado el proyecto ejecutivo, de gráfica interior de museo y de señalética, no sabiendo qué imagen en un futuro tiene ese museo. Entonces, es una cosa que no puede ser. Yo creo en que un museo tiene que tener una coherencia de imagen total. Lo que hablábamos de Miguel Zugaza, lo que consiguió en el Prado, ¿no? Ayer lo hablaba con Mayer y el director Alejandro, que dice, bueno, ese señor llega y se da cuenta que la identidad gráfica es muy, muy importante y que tiene que ser algo que ayuda a potenciar la imagen de la institución. Tiene mucho impacto la unidad gráfica. Entonces, hemos entregado un ejecutivo con una gráfica que no se sabe. Estamos haciendo con David Chipperfield, que también conoceréis, el futuro museo del Banco Santander en Santander, el proyecto Péreda. A estas alturas, ¿sabes? Que llevamos trabajando, me contratan justo en el estado de alarma y llevamos trabajando desde entonces, casi un año. No hay un naming, no se sabe cómo se va a llamar el museo. No hay una identidad gráfica. He entregado un proyecto de señalización la semana pasada, un proyecto básico en las terminologías de arquitectura, que sería, no es un desarrollo técnico, bastante, además, chulo. Eso lo podríamos ver en un momento determinado. Lo tengo aquí encima, lo último, para que os hagáis una idea de lo que es la señalética de un museo reciente. Eso puede estar bien rápidamente verlo. Y no, y que nada, he puesto las tipografías del banco. O sea, el edificio que está aquí al lado, que es del Banco Santander, va a tener la misma señalética que el posible museo. No puede ser. Tú vas al centro Botín y han encargado un estudio americano, una gráfica brutal, y eso se ha trasladado luego a la museografía. Entonces, a la gente le cuesta todavía darse cuenta que una de las cosas que primero hay que hacer es llamar a las cosas por cómo se van a llamar, hacer un naming. Yo no puedo llamar, todo el rato le llamo. Proyecto Péreda, ¿tú crees que se puede llamar así un museo? Proyecto Péreda, todos los contratos, Proyecto Péreda, porque está en la calle Péreda, pero no se puede llamar el futuro museo y tampoco se puede llamar Museo del Banco Santander porque no iría nadie. Eso es de una dureza total. Porque encima va a ser mentira, porque no va a estar la colección, pero es otra. Va a ser un gran contenedor de exposiciones temporales. Y esto, igual que os lo cuento ahora mismo, es que soy calquino y no hay manera, no hay manera que se den cuenta. Dice, no, ahora haremos dentro de un año y luego solo el nombre lo anunciaremos un año antes de que inaugure y quedan dos años y medio, pero entonces no te da tiempo hacer todo lo que tienes que desarrollar. Entonces, esto es lo que yo llamo identidad gráfica de un museo y influye en la señalética, que señalética es la orientación en los espacios. Que tú entres y sepas que ahí están las salas de exposiciones, ahí las oficinas, ahí el ascensor, ahí está la salida de emergencia, los aseos, o sea, como, digamos, lo mismo que un aeropuerto o un hospital, eso es señalética. Pero que la señalética no voy y pongo los rótulos que compras en cualquier lado. Tiene que ser una señalética cuidada, delicada. Es un museo. Eso es señalización. Y luego está la gráfica expositiva, que también tiene que tener un museo y una exposición temporal. Que es lo ideal que de alguna manera esté conectado. En el Prado Zugaza lo ha conseguido porque ha conseguido una identidad gráfica y hay una manera de hacer las cartelas, los paneles de sala y una tipografía aprobada y unos interlineados y unos tamaños de letra que se aplican tanto a las temporales como a la permanente. Y son así. Hay como un manual. Y así, manual de identidad gráfica. Y así consigues esa unidad de comunicación. En todo. Que eso se traduce en cartelería, en banderolas, en todo. ¿Sabes? Entonces esto a mí es una cosa que llevo peleando por ello muchísimo tiempo. Por eso quería insistir mucho en un campo que a veces se da como de... Y me parece fundamental cómo son los textos en las salas y cómo te orientas en ellas. En fin. Es algo muy interesante. Entrando en lo que sería la gráfica... Este artículo que en su momento lo hicimos entre Lorenzo. Verás aquí. Aquí Lorenzo Gómez que ahora trabaja en Tao Diseño. Bueno, pues un director de arte fantástico. que trabajó conmigo como 10 años y cuando llega esta crisis famosa que llegó última del 11-12 pues desgraciadamente no pudimos continuar con Nelly y está ahora en una empresa de diseño de identidad gráfica que se llama Tao Diseño. Importante también. Entonces hicimos juntos este artículo en el que habla un poco el resumen de lo que hay dentro de la gráfica de una exposición. Un inventario rápido. Esto lo leéis porque es súper claro. Es didáctico a tope. O sea, con esto... Con este artículo es como para... No es una filosofía. Es lo que estamos aquí. Para un taller. ¿Qué hay en una exposición? La mancheta de la exposición. Terminología que tenemos todos que aprender. Título que da inicio a la muestra. Eso es clave. Esa mancheta se utilizará luego en los elementos de difusión. Banderolas, folletos, etc. Y lo ideal es que sea coherente con la gráfica, como hablábamos el otro día en Carmela, del catálogo. Si conseguimos esa unidad, bingo. Da igual quién lo haga. Si lo hace el estudio, lo hace el catálogo o lo hace si no lo está haciendo él, lo hacemos nosotros. Pero que al final todo sea un poco la misma unidad gráfica. Luego hay un... Ay, perdona. Texto de sala. Introduce cada uno de los ámbitos, sirviendo de marca para definir las distintas partes del discurso expositivo. Lo tenéis, os lo enseñé. Es un clásico. Antes suele haber en esta jerarquía lo que llamamos texto de introducción, que es el que hay ahí abajo y que tendremos que tener. Digamos, en la jerarquía del orden sería texto de introducción, texto de sala. Luego estamos hablando... No, después de tener los textos tendríamos las cartelas. Las cartelas pueden ser cartela ficha, que identifica lo posible al color del fondo y lo que hacen luego es que le pintan los cantitos con la pintura del fondo para que no te quede el blanco y veas que es un forex. Ya es un poquito, con un pincelito, tal... Cositas de este tipo. Pero sí, yo soy partidario de que la cartela no puede tener presencia. Lo importante es la obra. Si la cartela es diferente su color del fondo, pues canta la traviata. Entonces, aparte de esto que es evidente, luego suele haber una tipología de elemento que suele ser muy habitual que es las cronologías. O sea, cuántas cronologías habremos hecho en el estudio. Bacon, en el Prado, una pedazo de cronología brutal. Loto, cronología. Entonces, son cronologías que son, digamos, en el caso de Loto, que, digamos, viajó mucho. Era una cronología que era muy importante tener asociada a un mapa de sus estancias en Roma, en tal, no sé cuánto, no sabría. Ya sabéis que para expertos tenemos a Mayelle. Yo no soy... Recuerdo cosas, pero al final no soy experto historiador del arte de nada. Aprendo cada vez que hago una exposición. Pero sí que he visto cuándo es importante montar una cronología. Entonces, es un elemento que es en gráfica o un clásico cuando tengo vitrinas es la cartela en trasera de vitrina. Estos son los museos típicos de arqueología. Tú tengo un vitrinón y las cartelas o van en la parte de delante o van a la trasera con ilustraciones, con textos, etcétera. Yo creo que esto hemos hecho un viaje rápido. Producción gráfica. Esto es importante. Y luego ya entramos, vamos rápido y vemos algún ejemplo si queréis de señal. Gracias. Gracias.